¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai, hoy vamos a hablar de un tema que no importa en qué parte del mundo se encuentre, no importa qué tipo de árboles tenga o cuáles sean sus preferencias o posibilidades de cultivo o desarrollo bonsai, esto nos importa a todos y en algún momento nos va a tocar lidiar y es que estoy hablando justamente de las plagas. Y es que cuando hablamos de plagas, muy normalmente se logra asociar con algún tipo de descuido del árbol o de la persona que está a cargo de ellos básicamente, pero no es así. Las plagas están en cualquier parte y están propensas a cualquier árbol, en cualquier momento se les pueda pegar alguna o varias a la vez o producto de una que tienes empiecen a desarrollar varias, producto de la primera que colonizó el árbol. Entonces, no es un tema de descuido, pero sí hay obviamente una gran posibilidad de que producto del descuido del árbol muchas plagas puedan proliferar. Y hoy en este video vamos a aprender cómo identificarlas, vamos a ver cuáles son las más comunes y vamos a aprender cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Así es que mucha atención y yo voy a hablar de las cuatro plagas más comunes en las cuales siempre están presentes o casi siempre son con las que mayormente lidiamos con nuestros árboles. Y la primera con la que vamos a hablar hoy es con los pulgones. El pulgón es un tipo de insecto pequeño que lo que hace es chupar la savia del árbol. Por lo general están adheridas en los brotes nuevos de los árboles, muy común en jaboticabas, muy común también en árboles que tienen brotes muy, muy tiernos que proliferan rápidamente y los pulgones se ven llamados o se ven tentados a comer la savia de esos brotes. Si lo quiere ver en formas un poco más de jardinería, el pulgón pega mucho también en lo que son los rosales, las matas de las rosas. Ahí usted puede ver cantidad de pulgones. Es fácil de identificarlos y también es fácil de eliminarlos, pero si no se controla a tiempo, podemos desarrollar un problema a corto, mediano o largo plazo que puede dañar principalmente los brotes nuevos de las plantas y por ende el resto del árbol porque tiende a debilitarse. La siguiente plaga con la que solemos combatir bastante y que nos da grandes dolores de cabeza es la araña roja. No es un arácnido, como la palabra lo dice, sino es un ácaro. Es un insecto diminuto que lo que hace es adherirse al follaje, prolifera generalmente o es más común verlo en coníferas, en juníperos. ¿Y cómo lo podemos identificar? Él teje ciertas telarañas muy, muy, muy finitas, casi imperceptibles al ojo, solamente cuando ya es demasiada la invasión, ya cuando la peste es demasiado grande, nos podemos dar cuenta. Pero la forma más fácil de identificarlo, al menos en juníperos, es que el color del follaje, ese verde vivo bonito empieza a hacerse opaco, empieza a hacerse blanquecino y obviamente lo que hace es deshidratar la hoja. Ese ácaro lo que está haciendo es alimentándose de la savia, por lo general, de las coníferas y empieza a deshidratar la hoja, empieza a perder ese color. Ese color ya no se vuelve a recuperar, eso simplemente hay que quitarlo, esperar brotes nuevos para que vengan, si vienen ya sin la plaga, hay que tratarla y el color verde en los brotes nuevos regresa. Pero ya lo que dañó la araña roja, eso ya solamente que lo pinte con spray sería la única manera, pero obviamente no vamos a hacer eso. Es una plaga muy común, prolifera básicamente en ambientes muy secos, en ambientes donde hay poca humedad, les encanta y proliferan. Entonces, adelantándome un poco a la prevención, podemos mantener nuestros juníperos un poco atomizados con agua y ese ambiente húmedo controlado va a mantener esa plaga o esa proliferación un poco a raya. Pero una vez que ya el árbol la tiene, hay que tratarla con otros productos para poder eliminar el que está y el que viene, que son obviamente los huevos. Así es que es muy fácil identificarla, todos conocemos el método de la hoja en blanco, donde agarramos una hoja de papel cualquiera, la ponemos debajo de la rama, le damos unos golpecitos y si la basurita que cae en la hoja blanca camina o cuando usted le pasa la mano, deja un rastro, deja una línea, quiere decir que son ácaros y por lo general es araña roja. Entonces, eso es una señal inequívoca de que hay que aplicar un producto para poder quitar esa plaga que está afectando el árbol porque llegan a matarlos literalmente. Otra plaga muy común en nuestros árboles es la cochinilla y como dice acá, son insectos de cuerpo blando que se adhieren a los tallos y a las hojas y por lo general están recubiertos por una concha, por una cáscara, por una cera protectora porque eso es como el caparazón, eso es como la casita y adentro está el animalito, el insecto, chupe que chupe sabia y empiezan a dañar nuestros árboles. Son muy fáciles de identificar porque se notan ciertas protuberancias en el tallo, a veces se camuflan muy bien de color verde o del color del tallo, a veces son de color café, hay algunas que le llamamos cochinilla algodonosa que es una motita blanca con patitas que camina y también es fácil de identificarlas por su color y porque se mueven, proliferan muy fácil, les encanta la humedad y ahí hay un dato importante, ojo el tip que viene acá. Por lo general cuando tenemos este tipo de insectos, este tipo de ácaros, chupadores, que llamamos cochinillas, por lo general crean una simbiosis o una relación con las hormigas. Las hormigas para que no se las coman, ellas excretan una solución azucarada, vamos a decirlo de alguna forma, que les gusta a las hormigas, eso genera un tipo de hongo que obviamente empieza a crear una relación simbiótica donde las hormigas se alimentan de eso y las cochinillas pueden seguir comiendo, pueden seguir colonizando el árbol o la planta en este caso para seguir prosperando. Obviamente todo eso trae problemas de salud, de crecimiento y de enfermedad a nuestros árboles. Pero si usted ve hormigas en su árbol, yo siempre lo he dicho, tiene dos posibilidades. Una, que estén mudando el hormiguero a la maceta o dos, que tenga ácaros. Y la forma más sencilla es, ojo, revise, busque, tiene que estar muy familiarizado con lo que es su árbol, la especie, la que sea, no importa, y estar familiarizado con su corteza, con el color de sus tallos, etcétera, etcétera, para ver esas protuberancias y con los años el ojo se va a ir entrenando y en cosa de dos segundos usted ya se puede dar cuenta qué tipo de ácaro tiene. Se pueden eliminar con la mano, no pasa nada, es un poco asqueroso, pero es fácil de eliminarlas. Pero las cochinillas son con dolor de cabeza que a todos nos llega en algún momento, a uno, varios o a todos nuestros árboles. La siguiente plaga con la que nos toca lidiar muchas veces es la mosca blanca. Son insectos voladores que pueden debilitar plantas alimentándose de la savia. Vea el común denominador que hemos venido viendo atrás con todas las otras plagas que todas se alimentan de la savia. Obviamente, el quitarle la savia al árbol, le estamos quitando el transporte de nutrientes y demás y el árbol va a ir debilitándose. La mosca blanca es muy fácil de identificar. Debajo de las hojas, por lo general, deja un montón de huevos o rastros blancos. Si usted mueve un poco el follaje, por lo general los ve volando por todos lados y es un poco complicado eliminarlas. Así es que es fácil de identificarlas, pero hay productos específicos para quitar este tipo de insectos voladores que lo que hacen es dañar las plantas. Y ojo, como pueden volar, pasan de un árbol a otro sin ningún problema y cuando usted se da cuenta, tiene literalmente un problema muy, muy grande. Y la última plaga con la que vamos a trabajar hoy, con la que vamos a identificar, son las escamas. La escama es una plaga tipo la cochinilla, pero es de cuerpo grueso, fuerte. La escama que lo recubre o el cuerpo que lo recubre es duro. Ahí sí tenemos un problema porque se adhieren bastante a la corteza del tronco y adentro está también el animalito comiéndose la savia, pero esa protección que tiene ese caparazón, vamos a decirlo así, le brinda una protección extra contra ciertos productos. Entonces ahí hay que poder identificarla bien para poderla tratar y para poderla eliminar. Porque si usted simplemente rocía con alguno que otro producto por ahí y el caparazón es resistente a ese producto, él va a estar adentro comiendo sin ningún problema y el caparazón lo va a estar cubriendo. Vea qué complicado, pero vea qué importante estar informado de estos tipos de plagas que, como digo, es a términos muy generales. A Dios gracias, este canal lo ve personas en muchos países. Entonces estoy tratando de abarcarlo de una forma muy general con las plagas más comunes a las cuales nos enfrentamos. Ya las tenemos identificadas, ya sabemos cuáles son, ya sabemos cómo verlas. Ahora vamos a empezar con lo que es la prevención y luego vamos a ver tratamientos. Dentro de lo que es la prevención, hay cuatro puntos importantes en los cuales tenemos que tener siempre presentes para evitar que estos pequeños amigos se llenen de plagas de forma muy fácil. Yo las tengo aquí apuntadas y se las voy a ir detallando poco a poco. Y lo primero es la higiene del bonsai. ¿Qué me refiero con higiene del bonsai? Es mantener un área limpia, no solamente dentro del árbol, sino alrededor, que permita al árbol tener un libre paso de aire, que restos de hojas, de tierra, maleza, todo eso va a generar de alguna manera la proliferación de ciertas plagas y hasta hongos, que eso lo vamos a ver en otro video. Pero si yo tengo un árbol muy tupido, muy lleno de follaje, por mucho tiempo, recuerden que el crecimiento en el árbol es bueno, es salud, es desarrollo, es engrosamiento y otra serie de cosas que ya sabemos. Pero al pasar el tiempo, el árbol no solamente va, de alguna forma, a perder su estructura, sino que también le vamos a dar pie a que la sombra, vea que yo paso por aquí mi mano y se ve luz. Pero si eso estuviera tan, tan tupido, aquí adentro no llegaría luz del sol y eso elevaría el tipo de humedad interna, sumado a un montón de mala hierba, a un montón de hojas secas y demás cosas, eso va generando un ambiente propicio para la proliferación de plagas. Entonces, la higiene en nuestros árboles es sumamente importante. Un riego adecuado. Obviamente, tenemos que aprender y eso es algo que cuesta lograrlo, pero con la constancia y con la práctica se puede lograr. El riego adecuado en nuestros árboles, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo al clima en el que nos encontremos, de acuerdo a la estación del año en que estemos, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo al tipo de sustrato, al tamaño de la maceta, todo eso influye a poder hacer un riego adecuado en nuestros árboles que mantenga un árbol saludable y no genere más bien un ambiente propicio para el desarrollo de plagas. Otro punto importante que mencioné ligeramente hace un momento es la ventilación, la circulación de aire. Muy necesario también en pinos. Un pino donde no podemos tener o tiene demasiado follaje que le impide la circulación correcta de aire en medio de sus ramas, en medio de sus hojas, es un ambiente propicio para generación de problemas en los pinos y en todo árbol en general. Debemos asegurarnos que nuestros árboles tengan una situación adecuada, no estar completamente adheridos, pegados, todos ahí hechos un montón, porque eso también va a generar que no circule suficiente aire y eso pueda generar plagas. O si ya el de aquí tiene, se lo va a pasar al del otro y así sucesivamente. Tenemos que procurar, dentro de nuestras posibilidades, buscar sectores donde cada uno tenga su espacio suficiente para que el aire corra, circule sin problema, el árbol esté ventilado, el árbol esté fresco, vamos a decirlo de alguna forma, y que eso pueda generar un ambiente propicio lejos o evitar hasta donde se pueda la proliferación de plagas. Y por último, las revisiones regulares. Los que tienen la bendición de poder tener sus árboles a nivel del suelo es un poco más sencillo. Los que por alguna u otra razón tenemos que tener los árboles en el techo, la revisión tiende a ser un poco más tediosa, un poco más laboriosa, pero igualmente necesaria. Periódicamente, tómese un momento, sírvase un café, un refresco, lo que quiera, siéntese un momento, revise los árboles, repáselos, mire rama por rama, vea la estructura, no simplemente siéntese a ver el árbol como un todo y siéntase orgulloso de lo que has logrado. Vaya un poco más allá, adentro el ojo hacia la parte interna, fíjese si hay protuberancias, fíjese si hay hormigas, fíjese qué tipo de insectos andan por ahí, si hay arañas, si hay cualquier otra cosa que pueda identificarle, que pueda darle a usted una noción de que algo extraño está sucediendo ajeno al crecimiento normal del árbol. Esas revisiones regulares donde aprovechamos para quitar mala hierba, para quitar hojas, para quitar cáscaras, en este caso es jaboticaba que en su crecimiento empieza a descascararse, bueno, empezamos a quitar, vemos que no haya nada por debajo, que no hayan gusanos, que no hayan arañas, que no hayan hormigas, que no hayan lo que sea y esas revisiones regulares nos van a dar una, es un arma súper, súper efectiva para prevención, para control y para exterminio de plagas. Estos dos ojitos que tenemos es la mejor arma que tenemos si la sabemos usar periódicamente y a tiempo para aplicar los remedios necesarios para que nuestros árboles estén saludables y ahora vamos a hablar ahora sí de los tratamientos. Cuando hablamos de tratamientos para eliminarlas o prevenirlas, aquí sí tenemos que hablar en formas muy generales porque los productos que hay acá en Costa Rica no son los mismos que hay en España o que hay en Brasil o en Argentina, México o cualquier otro país que ven este canal. Así es que yo voy a tratar simplemente términos generales y los voy a dividir los tratamientos en dos grandes grupos, los químicos y los orgánicos. Obviamente voy a hablar de componentes generales o que debería incluir cualquier producto. Ante cualquier duda, lo importante sería hacer una consulta en el agro más cerca que tenga, pedirle a un regente agrónomo que le pueda dar un veredicto o que le pueda dar un tratamiento adecuado a la plaga que usted tiene. Si se encuentra en otro país que no es Costa Rica, siento que tal vez sería lo más adecuado a menos que tenga los productos que aquí se hablan o que tenga los productos que contienen los elementos de los cuales yo les voy a hablar. Y entrando en el tema de los químicos, tenemos los insecticidas de contacto y si me ven leyendo es porque obviamente no me lo puedo aprender todo. Los insecticidas de contacto, estos son los que eliminan las plagas al entrar obviamente en contacto con ellas. Por lo general y para citar algún ejemplo son insecticidas con base en piretrina o en permetrina que son este tipo de componentes son los que eliminarían o matarían la plaga. Cuando entra en contacto con ella pon adiós. Yo por ejemplo uso uno que se llama muralla. Probablemente en otros países se pueda conseguir. La muralla es un insecticida muy bueno. Yo lo uso en ácaros con araña roja con pulgones con mosca blanca con todas las que hemos visto. Yo lo uso y me va súper bien. La dosis que yo utilizo es un cc por litro de agua suficiente y hay que ser muy exacto con las dosis porque este acaricida o esta insecticida es tan potente que una vez me pasó me di el cc lo eché con la jeringa y como me quedó un sobro en la jeringa mientras la lavaba todo ese sobro lo eché en la botella de agua también y lo que hice fue alterar la dosis la hice más alta y literalmente quemé un árbol solamente por haberle echado uno punto y algo al agua quemé un ficus y ojo que los ficus son fuertes y me tomó cerca de dos años recuperar el follaje de los árboles del árbol que había quemado entonces los componentes especiales son la piretrina o la permetrina obviamente hay formas de utilizarlo se usa en la zona afectada cúbrase ojos cúbrase las manos protéjase porque obviamente es veneno es un químico fuerte que le puede dañar la piel si tiene algún tipo de alergia o reacción a estos químicos obviamente si entra en contacto con los ojos hay que tener sumo cuidado hágalo en algún lugar donde no haya corrientes de aire fuerte que le puedan caer el producto encima todo este tipo de precauciones son importantes a la hora de trabajar con este y cualquier tipo de químicos los otros son los sistémicos los sistémicos son insecticidas que absorbe la planta y que actúan de adentro hacia afuera son efectivos para plagas difíciles de alcanzar como las cochinillas un insecticida sistémico yo lo aplico a la planta ella va a absorberlo y vamos a decirlo de alguna forma para ejemplificarlo si a la cochinilla le gusta este Brasil porque la savia porque la corteza le sabe dulce es solamente un ejemplo el sistémico lo que va a hacer es que cuando la planta lo absorbe él mismo se va a volver amargo y a la cochinilla no le va a gustar y obviamente al absorber ese componente que la planta está absorbiendo obviamente se va a morir se va a intoxicar se va a envenenar y adiós plaga entonces ya sabemos están los de contacto y están los sistémicos ahora tenemos los tratamientos orgánicos y una cosa importante para diferenciar entre químico y orgánico es que el tratamiento químico o los insecticidas o acaricidas químicos van a tener un efecto más inmediato más pronto usted va a ver el resultado muy muy rápido casi me atrevo a decir desde la primera aplicación con los tratamientos o con los productos orgánicos el resultado se va a ver corto mediano plazo me atrevo a decir porque hacer de origen orgánico no tiene productos químicos la acción en el árbol es un poquito más prolongada en el tiempo pero igualmente efectivos que me hace a mí decidirme sobre uno u otro obviamente un tema de preferencias un tema de disponibilidades según el área en el que se encuentre y también es que con el orgánico va usted muy a la segura porque no hay forma de dañar al árbol o es una forma muy difícil habría que hacer algo muy muy invasivo o una dosis muy alta para tratar de dañar el árbol con el orgánico usted va más a la segura con el químico como el ejemplo que acabo de dar si excedemos un poquito la dosis podemos crear un problema difícil de controlar o inclusive imposible entonces hay que tener eso en cuenta con respecto a los tratamientos orgánicos hay varias opciones yo les voy a dar unas cuatro opciones para que usted pueda considerarlas pueda tenerlas y pueda buscarlas si están a mano en el lugar donde usted reside y el primero es el aceite de neem todos hemos escuchado del bendito aceite de neem donde es un insecticida natural es derivado del árbol de neem obviamente es muy efectivo con cierta variedad de plagas como lo que es el pulgón la araña roja y las cochinillas actúa como un repelente y también interfiere en el ciclo de vida de las plagas que quiere decir el ciclo de vida de las plagas si usted tiene una plaga visible en su árbol aplica un producto y lo elimina por lo general las larvas o mejor dicho los huevos quedan intactos o al menos se salvan algunas y ya cuando eclosionan obviamente vuelve la plaga y a veces hasta con más fuerza y usted dice que raro este producto no me sirve lo apliqué y más bien vea como está esto lleno otra vez no muy poco producto puede tener la capacidad de que a la primera aplicación se murió todo y todo siguió tranquilo con los químicos es más posible sin embargo siempre es necesario una segunda o tercera aplicación que en qué tiempo lo hago o cada cuánto lo hago si estamos hablando productos químicos yo me atrevería a decir cada 22 días cada mes aproximadamente pero que no sea una cuestión de todos los meses le aplico porque si no la planta y las plagas pueden crear cierta resistencia a estos productos obligándonos a buscar cada vez algo más fuerte que obviamente ponga en riesgo la salud de la planta ahora tenemos también el jabón insecticida sales potásicas también es un producto natural que se usa para sofocar plagas como pulgones y arañas rojas funciona destruyendo la capa cerosa protectora de los insectos haciendo que se deshidraten tenemos otro que todos tenemos en nuestra casa sobre todo en México el ajo y el chile estos ingredientes comúnmente de cocina tienen propiedades insecticidas naturales pueden usarse para preparar una solución casera para el control de plagas se tritura el ajo se tritura el chile se mezcla con agua se deja reposar y luego se pasa por un colador y se mezcla y eso se rocía con las a las plantas sin ningún problema hay gente que utiliza también tabaco para los que fuman las colillas de cigarros se dejan reposar para que esa agua se tiñe con eso y también lo utilizan como un repelente como un insecticida de nuevo son productos caseros son productos que accionarán o que darán resultados en el tiempo de varias aplicaciones no es como un muralla como un insecticida de contacto químico que la primera aplicación lo que tocó se lo echó no esto lleva un poquito más de tiempo por lo tanto tenemos que ir valorando si es un tema de prevención podemos arrancar con orgánicos si es un tema de exterminio podemos optar por un tema químico de contacto o sistémico y por último tenemos el alcohol isopropílico que es útil para eliminar plagas de cuerpo blando como las cochinillas la cochinilla algodonosa se disuelve la capa protectora de las plagas y esto lo lleva a su eliminación eso se puede mojar con un algodón y aplicar directamente en el insecto en el bichito que usted ve ahí y eso lo va a deshidratar y eso lo va a matar obviamente es un tema de tiempo porque si tenemos un árbol con muchas y vamos a estar con un algodón o con un aplicador una por una pues obviamente nos va a tomar bastante tiempo pero es un tema de preferencias es un tema de gustos y el último método que nos queda es el método mecánico que es está a la mano de todos nosotros porque simplemente es usar estas dos manitas que tenemos acá que es eliminarlas una a una pasa mucho con los picos los picos son dulces para que se les peguen las cochinillas entonces a veces simplemente en el periodo de observación o mantenimiento que hacemos con los árboles podemos irlas eliminando poco a poco porque si esto prolifera se vuelve prácticamente incontrolable y a veces a mí me ha tocado en algunos momentos en lugar de eliminarlas simplemente podar la parte que ya está muy afectada porque son demasiadas entonces mecánicamente no se puede o tarda demasiado o voy a maltratar el árbol si es un árbol pequeñito como este que tiene tallos y brotes muy delgaditos muy sensibles pues es más el daño que el beneficio que le voy a hacer entonces otro caso es simplemente podar defoliar o podar meterle un insecticida asunto resuelto el árbol vuelve a brotar estamos vigilantes estamos precavidos de lo que vaya a suceder si es necesario una segunda aplicación pues le damos camino y ahí vamos la conclusión de todo esto la manera más fácil de evitarlo es la prevención con la prevención no vamos a evitar que la plaga llegue con la prevención vamos a evitar que la plaga prolifere o que llegue con mayor facilidad a nuestros árboles pero eventualmente en algún momento por más cuidadoso que usted sea la plaga va a llegar lo importante es estar preparado saber identificarla y que métodos utilizar y aplicar correctamente para que la plaga sea eliminada sin poner en riesgo nuestros árboles de nuevo entiendo y respeto mucho a las personas que tienen un programa identificado de fumigación de árbol a cada cierto tiempo y son muy disciplinados en esto y yo los admiro y los respeto porque yo la verdad no lo hago yo me baso mucho en la prevención yo me baso mucho simplemente en ver el tiempo ver las condiciones en las que se encuentran les doy dos ejemplos muy rápidos yo empiezo a identificar el follaje si veo que algo está pasando si veo que hay hormigas reviso hay plaga vámonos a fumigar si estamos entrando en invierno sé que los pinos son susceptibles a la alta humedad por un tema de hongos que como dije vamos a hablar de eso más adelante entonces aplico un fungicida preventivo para que el árbol tenga su protección necesaria y no permitir que el hongo llegue lo mismo con las plagas pero si yo estoy al menos es mi criterio y mi opinión sumamente personal repito respeto al que lo hace de forma ordenada cada mes cada 15 cada dos meses como sea mi opinión personal es que llega el punto en que el árbol o la plaga van a generar una resistencia obligándonos a aplicar cada vez productos más fuertes porque las plagas van evolucionando al igual que los árboles al igual que nosotros entonces es una opinión meramente personal yo prefiero identificar y aplicar la solución y dejar que el árbol sea tal cual con las condiciones de higiene de ventilación de limpieza y etcétera que acabamos de ver en el vídeo para que el árbol siga siendo quien es y en el momento que necesite ayuda ahí estamos oportunos a brindársela lo importante es prevenir lo importante es estar observando nuestros árboles y sabiendo que en cualquier momento las plagas pueden llegar pero si sabemos aplicar estos sencillos pasos sabemos identificar los productos que nos pueden servir según sea cada plaga y podemos mantener las condiciones necesarias para que los árboles estén bien las cosas van a darse fáciles sencillas y no va a ser un dolor de cabeza o no se va a volver algo incontrolable ¿tiene algún otro método? ¿tiene alguna otra opción que se me fue? ¿ha lidiado de alguna otra manera con alguna de estas plagas que les acabo de mencionar? hágamelo saber acá en los comentarios y compartamos juntos el conocimiento productos métodos o cualquier otra característica que usted utilice para la prevención de plagas y para la eliminación de estos bichitos que a veces nos sacan las ideas y nos ponen a doler la cabeza así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda hágamelo saber en los comentarios al pie del video no olvide que ahora estoy en TikTok como arroba Jonathan Segura Solís no olvide darle like a mi página en Facebook y por supuesto suscríbase a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao chau